Muy buenas noches y bienvenidos amigos televidentes, sean todos ustedes a principio de semana. Los invitamos a seguir de Punta a Punta, 8 en Punto. Llegamos al día viernes y por supuesto con muy buenas entrevistas. Esta noche vamos a hablar de educación y es que vamos a estar haciendo un análisis del sistema educativo de nuestro país, la cobertura, calidad, innovación y programas sociales. Para abordar este tema con mucho gusto le doy la bienvenida al doctor Felipe Rivas Villatoro, quien es doctor en educación, vicepresidente de la Fundación Innovación Educativa Centroamericana FIECA y columnista. Doctor, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de poder socializar todos estos planteamientos. Bueno, también se suma a esta tribuna de entrevistas el doctor Oscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisco Gavidia, consultor internacional y columnista. Doctor, muy buenas noches y gracias por acompañarnos también. Un gusto, Sergio, estar contigo y con Felipe hablando de estos temas que son muy importantes para el país y que han estado relegados, digamos, en la agenda nacional. El gusto es tener a personas de alto nivel como esta noche nos honran en tener acá en la entrevista Ocho en Punto. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos esta entrevista precisamente como ya lo habías adelantado, hablando de educación. Y es que el análisis del sistema educativo de nuestro país es sumamente importante porque los salvadoreños queremos saber cuál es el análisis como hoy por hoy. Nosotros estamos no solamente en el desarrollo sostenible, educacionalmente hablando, sino también competitivamente. Porque de hecho, muchas personas, don Felipe, hablan de que la riqueza de un pueblo son su persona, son las personas que lo habitamos y que es importante precisamente invertir en eso. Arráncola con la pregunta, ¿qué ha mejorado, doctor Villatoro, en el sistema educativo de nuestro país en más de tres años del cambio de gobierno? Claro. Y quizás habría que partir fundamentalmente de la premisa que usted realiza. La educación es tan determinante para el bienestar de la población, para el desarrollo, para la competitividad de un país que debe ser el centro de cualquier debate y de cualquier proyecto político, pues de cualquier planteamiento de desarrollo. Antes de ver qué es lo que ha sucedido en los últimos tres años, es importante considerar cuál es el valor social y de la concepción de la educación que hoy tenemos en nuestro país para ver esos resultados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de lo que tenemos que ver es cuál es nuestra política de Estado social y políticamente concertada que nos dé el horizonte estratégico. Porque es al final de cuentas una de las variables fundamentales para valorar qué se ha hecho en nuestra gestión como en las anteriores gestiones. Porque educación no se mide exclusivamente por los programas de gobierno. Si bien estos son un continuo que van abonando a tener algunos impactos de corto plazo, sin embargo, el desarrollo central únicamente lo vamos a lograr si tenemos un enfoque de derechos y un planteamiento estratégico. Y un giro estratégico para que podamos tener esos resultados. ¿Por qué? Entonces venimos y que la actual administración se concentró en los últimos años en una serie de programas sociales, accesorios diría yo, en el marco de la crisis internacional y nacional. Por eso es que vemos como resultados inmediatos los paquetes escolares, el vaso de leche y una serie de programas sociales vinculados a generar, a eliminar las barreras de acceso a la educación y también a garantizar la permanencia dentro del sistema educativo. Y esta es una recomendación válida que la hizo la UNESCO en esa época de crisis y son de las medidas más oportunas que suelen tomarse en esa coyuntura. El problema de esto es que continúa. Si tienes tú una política de Estado y ese enfoque estratégico, tenderán a ir tomando modalidades diferentes. Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son los siguientes pasos para que esto sea efectivo, pero al mismo tiempo no perdamos el horizonte? Porque después de tener una política de Estado, entonces, ¿hacia dónde se orienta? Y la segunda orientación es hacia la calidad y la equidad del sistema educativo. ¿Para qué? Para tener los rendimientos adecuados en términos de cobertura, pero también de los impactos en los aprendizajes y las competencias de los jóvenes, que es ahí donde tenemos un déficit muy importante en términos de esa calidad de la educación del sistema. Ok, ya vamos a hablar acerca del impacto y del déficit al cual usted se ha referido. Y más adelante vamos a hablar, obviamente, sabemos que usted ha estado realizando un estudio que todavía no ha sido presentado, pero de pronto por ahí le vamos a pedir que nos dé ciertamente algún tipo de adelanto. Doctor Picardo, la misma pregunta para usted se la redacto. Bueno, ¿qué ha mejorado en el sistema educativo del país en tres años de gobierno que hoy por hoy nosotros los salvadoreños tenemos en nuestro país? Bueno, primero coincido con lo que plantea Felipe. Digamos, no hemos tenido políticas de Estado, sino programas de gobierno. Cada cinco años estamos, digamos, fraccionando el sistema educativo con nuevas políticas, nuevos funcionarios. Eso nos ha frenado la evolución del sistema. En educación todo es muy lento y muy complejo. Es decir, cuando tú tomas una acción e intervienes técnicamente en el sistema educativo, los resultados se conocen a mediano y largo plazo. Y lamentablemente, después de los acuerdos de paz, para remontarnos a un marco, digamos, institucional, si tú analizas, cada cinco años ha habido un nuevo programa de gobierno. Primero fue el plan decenal en la época del gobierno de Cristiani. Ese plan decenal no duró los diez años. Cuando entró el gobierno de Calderón Sol, se replanteó, se hicieron algunos cambios. Luego tuvimos el gobierno de Francisco Flores y ahí se creó el nuevo documento de desafíos para la educación en el nuevo milenio. Hubo cambios también de programas, surgieron nuevos proyectos. Luego vino el gobierno de Antonio Saca, surgió el plan 2021, que no duró ni al 2009, porque en el 2009 vino el gobierno del FMLN, de Mauricio Funes, y se creó el nuevo plan social Vamos a la Escuela. Ok, y debo de preguntar algo, doctor Joao. ¿Es normal que hayan cambios? Es decir, la sociedad va evolucionando, pero de pronto cambios en actores del mismo partido, que sería como más fácil darle seguimiento. ¿Es normal estos cambios? Que se den cambios es normal. Lo que nos ha faltado es la consistencia de un acuerdo de nación, de un rumbo de país. Lo que han hecho países como Singapur, Corea, Irlanda, por citar algunos casos, y que no se tocan a pesar del cambio de gobierno. Te pongo un ejemplo. Puede haber un compromiso de decir, bueno, vamos a tener una inversión creciente y sostenida, digamos, en cada quinquenio de gobierno de un punto del PIB. ¿Verdad? Eso es un acuerdo de nación que se tiene que respetar. Y no queda sujeto al criterio de que venga el gobierno y quiera subirlo o bajarlo sin ningún argumento técnico. Eso, a mi juicio, es lo que nos ha frenado. Los resultados realmente que tenemos objetivos como prueba inmediata es la PAES, donde podemos ver que no hay cambios. Hay un montón de datos de la realidad educativa que te señalan de que no está cambiando el sistema, de que no está mejorando la calidad de los aprendizajes, que los alumnos no tienen las competencias. Y esos datos tienen, podríamos decir, causales muy concretas. ¿Es un punto de referencia a la PAES? Importante, yo creo que sí, porque ha sido un punto de referencia objetivo. Es una de las cosas buenas que tenemos como país y eso podríamos ponerlo como ejemplo. Somos de los pocos países que hemos tenido sistemáticamente una prueba estandarizada que nos da una fotografía de la realidad. En el caso de la educación media, otros países no lo tienen y nos da pautas para... La PAES es como un termómetro que te dice que tenés fiebre y cuando tú tenés fiebre tienes que tomar un antibiótico o buscar la etiología de la enfermedad. Ok, doctor, sabemos nosotros que cuando un estudiante que quiere avanzar en estudios superiores en una universidad debe de presentar la prueba de PAES como un requisito. Correcto. Bajo esa premisa yo debo de preguntarle porque usted está íntimamente ligado como consultor y columnista y director del Instituto de Ciencias de la Universidad Francisca Gavidia, una universidad muy prestigiosa en nuestro país. ¿En algún momento, doctor, cuando ustedes ven la PAES de la procedencia, la institución, ciertamente estos alumnos obtienen algún tipo de valladar educacionalmente hablando al momento de llegar a una educación superior por no haberse preparado lo suficiente? ¿Ustedes alcanzan a percibir eso? Sí, es clarísimo y se nota más en la UES, por ejemplo. En la UES, que toman en cuenta la PAES, cuando tú ves los resultados de la prueba de admisión de la UES, los estudiantes que provienen de colegios privados son los que obtienen los primeros cupos, lo cual es congruente con la PAES. ¿Quiénes obtienen los mejores lugares en la PAES? Pues ya conocemos el Externados, el Santa Cecilia, los colegios católicos generalmente. Entonces la PAES sí te está reflejando una situación y una barrera. Y esto es una fotografía. La otra fotografía que ya hablaremos más adelante es el tema de la cobertura. De cada 100 niños que entran a primer grado, solo 40 terminan el bachillerato. De esos 40, solo 20 entran a la universidad y solo 10 se gradúan. O sea, de cada 100 niños perdemos 90 en el transcurso de su historia educativa. Eso es un drama también para el país. Como decía Felipe, si el recurso principal es la gente y de cada 100 niños, solo 10 o 8 o 9 van a terminar sus estudios superiores, está claro el panorama. Ok, doctor Felipe, no me quiero alejar de este análisis que muy bien el doctor Picardo nos ha llevado. Siempre en el tema de la PAES, que es una fotografía del momento y obviamente es un indicador y que inequívocamente nos lleva a hacer una ponderación de qué clase de educación y el nivel de competencia tenemos. Puntualmente, ¿qué hacen las instituciones de educación media cuando obtienen resultados? ¿Tratan en algún momento de superar la deficiencia? Luego que se ha observado en qué puntos, en qué áreas, en qué materias ellos tienen deficiencia. ¿Lo hacen? Es que como se hizo en el intervento general, este es un sistema. La PAES es una fotografía, pero del sistema y es el punto de salida. De hecho, los estudios internacionales nos constatan cada vez más. Tenemos un problema efectivamente de que los jóvenes están acreditándose, pero no tienen las competencias necesarias para las cuales fueron acreditados. Y eso es todo el sistema. Antes existía con más rigurosidad la PAES y otra serie de pruebas que lo que permitían y la lógica de tener todo este sistema de pruebas era para generar un proceso de mejora continua de la calidad. Es decir, no basta que un instituto diga, tenemos estos resultados mediocres o mejores o intermedios, si no aplican procesos sostenidos de mejora. Entonces, lo que ha sucedido es que la PAES simplemente tiene un resultado, ahí queda hasta la evaluación del siguiente pedido, sin procesos, programas consistentes que modifiquen esa realidad. Y eso, por eso era importante tener pruebas de evaluación desde tercero, sexto, tercer ciclo y el bachillerato. Pero eso supone un esfuerzo importantísimo del ministerio y de los docentes en el aula. Pero eso es lo que no sucede como sistema de mejora continua de la calidad. Entonces, lo que se acredita y los títulos que se están otorgando no van en correspondencia a esas pruebas. Vamos a darle paso a nuestros anunciantes, al regresar seguimos analizando la educación en nuestro país con los invitados de esta noche acá en 8.1. Volvemos.